La empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, suscribió un convenio interinstitucional con los productores lácteos afiliados a la Asociación Nacional de Industrias Lácteas Andil para comercializar sus productos entre ambas instituciones con sello hecho en Bolivia. El gerente de EMAPA, Luis Siles, informó que la empresa estatal trabajará con pequeños y medianos productores de lácteos y apoyará en la comercialización y promoción de sus productos de los afiliados Andil en Super EMAPA y sucursales habilitadas por EMAPA. Este convenio nos permite hermanarnos de aquí en adelante para determinadas campañas como por ejemplo la campaña navideña donde van a estar productos de las empresas de Andil. Ese es un sentido. Y el otro sentido tiene que ver con la entrega de productos para los lecheros. Andil dentro de sus empresas se encuentran empresas como Delicia, Soalpro, Flor de Leche, que trabajan directamente con productores lecheros. Entonces este convenio nos permite ahora a partir de estas empresas entregar sus productos para los productores lecheros. Importante mencionar que EMAPA y Andil para el apoyo mutuo en la comercialización y producción de productos de las empresas afiliadas así como la comercialización de alimentos balanceados maíz y afrecho en EMAPA ha establecido precios justos a nivel nacional con los productores afiliados. Nosotros trabajamos con alrededor de 4 mil productores lecheros a nivel nacional. Si tomamos en cuenta que cada productor en promedio tiene alrededor de 5 vacas en producción estaríamos hablando de casi de 20 mil cabezas de ganado que necesitan esta provisión de insumos. Entonces para nosotros es importante tener la seguridad de tener un insumo en todas las estaciones del año porque esto también es un aspecto muy preponderante al momento de hablar de precios y principalmente tener este insumo o estos insumos alimenticios a precio justo. La Asociación Nacional de Industrias Lácteas agrupa a 18 empresas y medianas empresas industriales privadas bolivianas dedicadas a la producción, industrialización y comercialización de productos lácteos y otros productos alimenticios complementarios.